Hola que tal como están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Photoshop Vamos a abrir Photoshop En este video tutorial voy a hablarles de algo muy simple Ok, vamos a crear un nuevo documento Y le vamos a dar un clic en ok Lo que les voy a hablar es acerca de estos dos colores que están aquí Estos dos colores vamos a usarlos a la hora de usar Photoshop Este color que está aquí se llama foreground color Y este es background color Como un color de fondo y color frontal A la hora de crear un nuevo documento El color que va a tener el documento va a ser el color blanco Y si quieres digamos cambiar el color blanco por el color negro Nomás darle un clic aquí En este dibujo que está aquí le doy un clic Y como se dan cuenta el color de fondo se viene a ser como el color frontal Y para aplicar este color aquí en nuestro documento Le damos un clic en el bote de pintura Y después le damos un clic encima de esto Si después de eso queremos hacer lo mismo Le damos un clic aquí otra vez Y damos clic aquí en el bote de pintura Y le damos un clic encima del documento Lo único que van a aprender ahora Es acerca de lo que es el color frontal Y el color de fondo Que es foreground y background Esto es todo Espero que sigan visitando Que estén bien Hasta la próxima